Yo sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor Si en ti no encontraste felicidad, que tal vez alguien más te labrará Como la flor, con tanto amor, me diste tú, te marchitas, te marchas Yo sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor Si vienes como duele perder tu amor, tu adiós te llevas mi corazón No sé si pueda volver a ver, porque te di todo el amor que pude dar Como la flor, con tanto amor, me diste tú, te marchitas, me marchas Yo sé perder, pero ay, como me duele Ay, como me duele Como la flor, con tanto amor, me diste tú, te marchas Yo sé que tienes un nuevo amor, sin embargo, me diste tú, te marchas Ay, como me duele 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 Ay, como me duele